I'm some boy Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero que tú te pongas pa' mí 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 Voy a amanecer por decirte que te amo en inglés I love you forever donde quiera que estés Mi vida sin ti es un sofá sin peset Yo no hablo francés pero estoy a tu merced Empezar a vivir otro día sin ti Necesito tu magia para sobrevivir Que se entera el mundo entero que esto es puro y verdadero Vendame tu corazón pa' decirte que te quiero Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero que tú te pongas pa' mí Quiero que tú te pongas pa' mí Y vuelve hasta lloro Quiero que tú te pongas pa' mí Quiero que tú te pongas pa' mí Que te pongas pa' mí Porque yo estoy pa' ti Acombo, el instruciado de la melodía Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero decirte en mi vida que me tienes enamorado Si no fuera por tus ojos que no tuviera quizá Quiero que tú te pongas pa' mí Quiero que tú te pongas pa' mí Y vuelve hasta lloro Quiero que tú te pongas pa' mí Quiero que tú te pongas pa' mí Handsome Boy, el licenciado De la melodía En el coro, G de la melodía La auténtica melodía Trabajando con los estándares de calidad Que ustedes no tienen Estamos matando y seguimos matando Produciendo Jeff and Kiss El maestro musical You know Imperio MVP Porque yo estoy pa' ti